Debes aceptarte y quererte tal cual eres, el psicólogo Me parece delicioso, sabroso, apachurra Yo A ver quítate la máscara, quítatela güey Ya es toda güey Lo malo de usar tapabocas es que no puedo tomar mi juguito No se diga más Tu cara cuando escuchas que dicen Seguridad en pasillo 7 de frutas y verduras Corre perra, corre Güey, ¿cómo se llama la niña de Monster Inc? Bu Ay babosa, me asustas burra No mames, casi me cago del susto La princesa Sofía de Suecia cambia la corona por la bata Y se convierte en enfermera en plena crisis del coronavirus Me enamoré señores, me enamoré Ay que mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda Por si tiene virus Pensar correcto es lo que hago ¿Cuántos años tienes mamacita? Golosa 24, ¿y tu papacito? Sí, la neta ya me prendí Oiga señor, cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, eh 47, ¿tienes la edad de mi hija? ¿Y tú la de mi papá? Allison ¿Papá? FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa Gwen, ¿la profe te pide los 50 sellos? Tres, tómalo o déjalo Cuando por fin se acaba la cuarentena Yo en la vida Estoy intentando hacer de comer porque no está tu jefecita Tus carnalitos Estoy bien Pero se te quema todo a la ver Pero llega tu mamá y ve todo el desmadre que hiciste Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando era pequeño me gustaba mucho el arroz Al grado que en una ocasión cuando yo estaban todos dormidos Fue a la cocina a comer más arroz Golosa Pero recordé que mi mamá me había dicho que si comía mucho arroz de noche me iba a doler el estómago Así que antes de empezar a comer prendí todas las luces de la casa para que el arroz creyera que era de día y no me hiciera daño Sí, mi mente es superior a la de los demás Ey, ya terminé a mi novio ¿Ya podemos volver a hacer jales? A tus órdenes, chichona Entendido, capitán Va a su orden, señor ¡Listo! Si puede mirarme a los ojos fijamente, el trabajo es tuyo ¿Qué? ¿Estás retándome? Adiós y gracias por la oportunidad ¡No puedo hacerlo! Amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like ¡Suscríbete al canal!